En Memorias que perduran de hoy, vamos a contar con una agradable entrevista, yo diría con un humorista de la radio, don René Rosquellas, director del programa Confidencias en Radio Panamericana. Va a ser grato conversar con don René Rosquellas, que tiene prácticamente 40 años ya de productor, de realizador y de director de este programa de humor político que los sábados y domingos tenemos la oportunidad de escuchar en la sátira, en la ironía, hacia los actores políticos que, por cierto, dan muchísimo que hablar. Y es precisamente don René Rosquellas que recoge, a través de las intervenciones en el ámbito noticioso, todo lo que da como material para ponerlo en el programa Confidencias. Don René Rosquellas, grato tenerlo en el programa Memorias que perduran. Su saludo inicial para el público que verá el programa en YouTube y también en Facebook Live. Buenas tardes, don Constantino. Muchísimas gracias. Yo sorprendido por la invitación que me ha hecho, porque la verdad no me considero merecedor de este privilegio. Yo siempre, toda la vida, y creo que a todos los que me conocen les consta, siempre he tratado y trato de pasar desapercibido. No me gusta aparecer en las pantallas ni nada. Entonces, es para mí, no sé, inexplicable que se fijen en mí, porque no es mucho lo que yo hago, ¿no? Bueno, desde afuera se ve totalmente diferente, ¿no? Probablemente no es posible aparecer mucho en el ámbito televisivo, pero su trabajo radiofónico sin duda llama la atención. Y el programa Confidencias es precisamente este programa de humor político que nos permite identificar a los políticos en diferentes etapas de su accionar en el país. De modo que yo le agradezco, además, por habernos ofrecido esta oportunidad de poder recoger esta semblanza de vida, que sin duda será también un aporte para el programa Memorias que Perduran, que hasta ahora ya cuenta con 243 entrevistas a pintores, a músicos, a profesores, a periodistas, en fin, a una infinidad de personalidades que hemos logrado recoger a través de 6, 7 años de existencia. De modo que, don René, mi primera pregunta, ¿dónde nació don René Rorqueiros? Bueno, yo he nacido en Sucre, hace muchísimos años. Sí. Yo soy del barrio de Santa Ana, en Sucre. Y nací allá y, lamentablemente, hace muchos años, casi 50 años que no estoy en mi tierra, tanto así que cuando voy a Sucre alguna vez ya soy un extraño allá, ¿no? No conozco a la gente y tampoco nadie me conoce a mí. ¿Qué recuerdos tiene de su barrio, de Santa Ana? No sé, les va a parecer un poco extraño, pero la verdad es que no, mi niñez ha sido algo raro porque no salía nunca de mi casa, no jugaba en la calle, más estaba metido en mi casa. Yo siempre, desde chico, me ha gustado dibujar. Yo me considero más un dibujante, un caricaturista, que un escritor de libretos. Es lo que más me ha gustado y me gusta siempre. Yo quisiera alguna vez volver a esto. Y trabajé algún tiempo en la revista Cascabel, hice algunas publicaciones, gané algún concurso con esto. Pero en Sucre, bueno, en el tiempo en que yo vivía allá, todos nos conocíamos en la calle, éramos caras conocidas, ¿no? Y era una ciudad muy bonita, muy tranquila, creo que sigue siendo así relativamente. Y estudié en el Colegio Junín, y salí bachiller ahí. Esa es parte de todo lo esencial que puedo decir de ese tiempo. ¿Qué recuerdos tiene de su colegio, el Colegio Junín? El potente Junín, por favor. Ah, bueno, el potente Junín. No, pues era un hermoso colegio, ¿no? Era un colegio, es un colegio fiscal. Semejante al Colegio Ayacucho de la Paz, tiene esa tradición, el Colegio Azul de Sucre. Profesores, pero brillantes, excelentes, cada uno en su materia. Y los compañeros, ¿no? Bueno, hemos hecho un grupo bonito, nos hemos reunido por los 50 años de bachillerato, hace unos cuantos años, y no nos hemos podido reconocer en algunos casos, era tanto el tiempo, pero felizmente a todos nos ha ido bien. ¿Y cuándo es que dejas Sucre para irse a La Paz? A fines de los 60, un amigo me invitó para que trabaje en su revista, estaba sacando una revista semanal, no mensual, y me dijo que trabaje, que haga ilustraciones, que diagrame, y me trajo, me dio un alojamiento aquí, vivía en el sótano de la imprenta, y bueno, ahí trabajé, y después me puse a trabajar de profesor en un colegio, y bueno, hasta ahora no he ido más o menos desarrollando mis actividades, salté a la radio, fue bonito. le puedo comentar. Está hablando de la revista Cascabel, también de humor político, ¿cómo es que incursionó en esta experiencia tan interesante? Mandé un trabajo fin, mejor dicho, a las oficinas, monté mi dibujo, y Pepe Luque, que era el director, me recibió, y desde ese momento ya fui parte de la revista, hicimos muchas cosas, hasta el día de su exilio, salió exiliado y no volvió más, pero fue una experiencia muy linda, muy linda. ¿Recuerda los personajes que aparecían en la revista Cascabel? Era humor político, los personajes eran los políticos, el presidente, los ministros, y todos ellos, y eran la materia prima de la cual nosotros nos alimentábamos para hacer humor. Era un humor muy lindo, yo admiro mucho a Pepe Luque, para mí es el más grande humorista, caricaturista que ha tenido el país, a Rulo Valle, a Villas, Quirito, Juancho, en fin, todos los grandes artistas de esa época. ¿Cómo fue la recepción de la revista? Considerando que la revista hace 30, 40 años, era un instrumento así de lectura de toda la sociedad boliviana. Trabajábamos de una manera muy artesanal, en ese tiempo no había los recursos técnicos, para hacer trucos, montajes, todos lo hacíamos a pulso. La separación de colores era viñetear color por color, era un trabajo tremendo. Lo máximo que podíamos hacer era duotono, dos colores, pero Pepe Luque era tan habiloso, tan ingenioso, tan creativo que lograba eso, paliar esas deficiencias con su creatividad y con su ingenio. Era un maestro realmente en todo sentido de la palabra. Entonces, la revista tenía lugar, tenía eco, tenía acogida en todas partes. Creo que ha sido, si no el único, el más grande ejemplo de este tipo de producciones. Y el programa Confidencias, ¿cómo surge, don René? Bueno, casi sin querer, no lo hemos planificado, ha sido algo que se ha dado de por sí, les voy a contar. Yo hacía libretos en Radio Panamericana desde el comienzo de la radio y un día de esos se nos ocurrió llenar la tarde con música y unas cuantas glosas entre disco y disco. El locutor Walter Vásquez era muy habiloso, interpretaba muy bien los libretos y alguna vez se me ocurría hacer algún chiste, algún anécdota, una tomadura de pelo y él interpretaba, hacía a veces dos voces, los diálogos él mismo y eran cosas simpáticas, bonitas, pero del devenir cotidiano de la ciudad, problemas en la calle, y a la gente le empezó a gustar, empezó a gustar y el programa empezó a cobrar mucha audiencia, tanto así que el director, don Miguel, dijo, ¿y por qué no hacemos un compacto de esto, de estas glosas, de estas cositas porque el programa se llamaba Confidencias, de lunes a viernes en la radio, en las tardes, ¿por qué no hacemos un compacto y ponemos los domingos lo mejor de Confidencias y así que se llama? Hicimos eso, editamos las glosas y fue el domingo con una presentación especial, aparte, solo la parte humorística de las glosas y de pronto a la gente le llamó tanto la atención que empezaron a pedir un reprise, otro reprise y la gente no se cansaba de escuchar. Nos sorprendió, a mí especialmente, me sorprendió, no creí que era para tanto y fue así que nació, por eso tiene ese nombre que no se explica, no es un nombre chistoso, Confidencias, es más como confiarle a alguien un secreto, ¿no? Era así que le hablábamos al oyente acerca de los problemas de la calle, de la ciudad, de la cotidianeidad. 1982 marca el inicio del programa Memorias que perduran, tal que ahora podemos hablar de 40 años de existencia. ¿Cómo fue posible dar continuidad tanto tiempo, don René? Eso también quisiera saber, ¿no? Una vez que hemos comenzado, es increíble, pero el programa ni una sola semana ha parado, bueno, alguna vez yo estaba enfermo y tuvimos que parar una semana, pero después de los 40 años no hemos parado ni una vez. El problema es que no tenemos permiso para descansar, cuando alguna vez hacíamos la próxima semana comienza un receso del programa, estaremos un tiempo donde la gente empezaba a llamar a la radio y creía que el gobierno nos estaba amenazando y que por eso íbamos a suspender el programa y se alarmaban las personas. Entonces, no había caso de parar y teníamos que seguir y seguirse. Yo le puedo contar cosas increíbles, extraordinarias que hemos tenido que hacer para que el programa siga siempre adelante sin fallar ni una sola vez. A mí me operaron hace unos 5 o 6 años, estuve internado en la clínica y en la cama del enfermo ahí escribía los libretos. Alguna vez viajé, viajé al exterior alguna vez y de donde podía tenía que seguir mandando los libretos, nunca hemos fallado. Es un compromiso que tenemos con la gente. Ahora, ¿qué implica para escribir libretos de humor político? Bueno, una condición importante es estar bien informado y correctamente informado. Usted sabe que en este tiempo es fácil confundirse, equivocarse porque las noticias muchas vienen intersiversadas o son falsas, las fake news, etcétera, que nos llevan por otro camino. Entonces, hay que cuidar y en el tema del humor político está prohibido equivocarse y tomar las cosas a la ligera. Puede ser un programa de humor, un programa chistoso, gracioso, pero en el fondo es algo muy serio, es un desafío muy grande que tenemos. El tema de la difamación ¿algún político se ha sentido alguna vez difamado, injuriado? El político no, es más, el político todos los presidentes se han mostrado ¿cómo le puedo decir? comprensivos y hasta fans del programa en algunos casos, les gustaba el programa, ¿no? Pero los que sí tenían mucho celo y ese celo eran sus adláteres, los secundones, la gente que quiere ser más papista que el papa. Ellos alguna vez no a mí, pero ¿cómo le van a molestar? ¿Cómo le van a decir eso al doctor Paz? Por favor, un poco de respeto y jamás hemos insultado, jamás hemos hablado de los defectos físicos, jamás, ¿no? Siempre ha sido uno con mucha altura, humor por el humor y sin embargo esta gente algunas veces por quedar bien con el jefe llamaban decían no, no es posible, no se pueden tolerar que ustedes se están pasando. Bueno, pero no el político mencionado propiamente, sino los los de al lado. Ya, decía que habían algunos fans, ¿podría referirse a alguno de ellos? ¿Algunos qué? ¿Fans? Fans, fans. Por ejemplo, Jaime Paz, yo sabía que escuchaba el Goni también. También creo que el doctor Víctor Paz también escuchaba y también sabemos que don Evo Morales ha escuchado y conoce el programa. ¿Y alguna reacción de Evo Morales? La verdad que no sabemos, no sabemos cuál será su criterio, cuál será su opinión acerca del programa. Nunca hemos intercambiado opiniones con él, con nada. Pero supongo que sabe valorar las cosas que están hechas con altura con respeto. Es lo que más nos caracteriza. Algunas veces pareciera que esta altura y este respeto llegan a un nivel de demasiada consideración con el político. No lo quieren tocar, no es verdad. Lo que nosotros no queremos es agredir, hacer sentir a la gente, sino hacer un humor propositivo, hacer notar al político los defectos que tiene. Y no lo inventamos nosotros, recogimos simplemente el parecer, el criterio de las personas, de la gente. ¿Y cómo hace para informarse de todo el material o la materia prima que le da para ponerlo en el humor político? Estoy informado casi sin exagerar hora por hora de todo lo que pasa en los ciclos políticos. Estoy siempre leyendo, escuchando y viendo todo lo que se refiere al acontecer político. De lunes a lunes estoy en el tema principal. es la política. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, ¿cómo fue posible ir cambiando los distintos personajes que fruto de las elecciones presidenciales había que cambiar cada cuatro años, ahora cada cinco, renovar los personajes? ¿Cómo se logra esto? Mire, yo le voy a confiar y le ruego no avisar a nadie, con todo gusto. Yo soy una persona, me considero una persona afortunada, tengo mucha suerte, he tenido mucha suerte, en estos que usted me hace asustar, ya son cuarenta años, no hubiera creído. Tengo mucha suerte, ¿por qué? ¿en qué? En que logro contar con personas realmente muy habilosas, muy talentosas, yo me admiro mucho del alcance, de la actitud, de la versatilidad que tiene la gente que me acompaña, los compañeros, los artistas, que son realmente maravillosos, ¿no? Me entienden exactamente cuál es la intención del argumento y la reproducen. Entonces, en algunas circunstancias, ha habido cierta dificultad y ahora ¿qué hacemos? Se ha ido tal político, tal presidente ya no está y ahora ¿cómo venía otro presidente? ¿Y ahora quién lo imita a este presidente? Entonces, entre los mismos compañeros había esa inquietud y nunca faltaba alguno que lo lograba, que logra imitarlo y, por ejemplo, el que lo imitaba al presidente Vance es el mismo que lo imita a don Evo Morales. Miren qué distancia el personaje, ¿no? Interesante. Ahora, yo tuve el privilegio de entrevistarlo a don Cacho Mendieta en los inicios del programa Memorias que perduran. Me parece que fue también un personaje vital, importante en el desarrollo de su programa. Claro, fue fundamental, ha sido un pilar en el elenco del programa, ha aportado muchísimo, muchísimo al programa. Yo, al comienzo, no, me resistía a que venga a la radio, al programa, porque él era integrante del elenco de una otra radio, de la radio Nueva América, ahí hacía un programa que se llamaba Trapitos al Sol, ahí hacía una parte de unos sketch humorísticos, pero la Panamericana y la Nueva América no simpatizaban mucho, entonces no los queríamos a los de la Nueva América, éramos tan fanáticos y tampoco yo quería pero al final el director me dijo escuchalo a ver qué tal vino a la radio humildemente hizo una prueba y se quedó. pero además la hija Denise está con usted hasta ahora sí, sí, no deja de asombrarnos, Denise es versátil, yo no sé cómo hacer que es el talento, la herencia, los genes, seguramente que le han dado esa habilidad increíble bueno, yo le digo este se va a la tienes que hacer tal personaje, tal mujer, tal ministra, ya, y viene con la voz, con la voz de la ministra sin mucho esfuerzo felizmente, es una gran artista. Ahora, ¿cómo es el proceso de producción del programa Confidencias para que el público más o menos tenga idea de lo que implica el trabajo que hay que hacer? Bueno, este programa tiene unas características que tal vez para la nueva generación de comunicadores sean un tanto extrañas, raras, insólitas, y tal vez incluso ridículas, ¿no? El programa me lleva mucho tiempo en ser confeccionado, tengo que estar horas y horas haciendo, rehaciendo, volviendo a ser libreto, ¿no? Primero es el material, qué temas han sido los más importantes, qué temas vale la pena, merecen, o dan material para hacer un tipo de trabajo como este, y luego empiezo a desarrollar ordenando de acuerdo de acuerdo a las fechas, a la importancia, los temas, y luego de una revisión, nos reunimos, una pequeña revisada entre todos los compañeros, y se graba, luego, antes grabábamos, bueno, a la antigua era así, ¿no? Yo debí saber, al mismo tiempo las cortinas, los efectos, la actuación, ¿no? La interpretación, era todo al mismo tiempo, paren, paren, se han equivocado, otra vez a cortar la cintita, borrar, pegar y otra vez, ahora no, entonces se graba primero la voz, luego se le añade, se editan esas voces, se depura, y se le añaden los efectos, la música, y sale el resultado final, esa es la forma de trabajar que tenemos. Y es una producción semanal, además. Sí, sí, está, por ese problema de la pandemia, hemos tenido que cambiar un poco, no un poco, mucho, el sistema de grabación, en muchas oportunidades hemos tenido que mandar a través del WhatsApp o de otro medio, la grabación que cada uno hacía en su casa, y alguien, el grupo, compaginaba las voces, de modo que salía el programa, ¿no? Y una edición tan bien hecha que la gente no notaba, parecía que estábamos ahí charlando los unos con los otros, hay mucha entrega por parte de los técnicos, de los editores del programa. Ahora, ¿cómo se sostiene el programa, don René? ¿Económicamente? Económicamente, sí, para más continuidad. El programa es una producción de las radios, de Radio Panamericana. Oh, ya. Nunca hemos tenido auspicio, no creo que haya una empresa que se atreva, que se anime a auspiciarnos, porque eso significa, significaría cierto compromiso, ¿no? Y tal vez las empresas no quieren correr ningún riesgo, pero no, no tenemos ese presupuesto de la Radio Panamericana para este programa. Eso nos hace, por supuesto, totalmente independientes de cualquier, cualquier compromiso que pudiera haber en el plano publicitar. ¿En algún momento de la existencia de estos 40 años del programa han sufrido censura de parte del gobierno? ¿No? Veladamente, sí, sí. La ley contra la discriminación, el racismo, etcétera, dio lugar a que algunos ministros dijeron, ahora pues van a ver en ese programa que lo tratan, lo discriminan al presidente, van a ver lo que puede pasar, amenazas de este tipo. pero no, de frente, así, una acción directa, no, felizmente nunca nos, no creo que sea suerte, sino que sabemos manejar bien el humor sin decir cosas que nos inventamos, todo es verdad, todo es cierto, trabajamos con material evidente, publicado ya, y bueno, no hay por dónde agarrar, si alguien quisiera tomar esto como una ofensa, una agresión, como una mentira, una calumnia, no, hemos aprendido a tener mucho cuidado con eso. Y, don René, ¿dónde está el secreto para manejar el humor, la ironía, la picardía, de modo que las personas, los políticos principalmente, no se sientan molestos por lo que normalmente se publica en el programa? De verdad es un poco difícil decir dónde está el secreto, ¿no? El humor, cuanto más puro es, tiene la esencia en sí mismo, ¿no? Por eso hay que tener, para comprender esto, hay que tener cierto sentido del humor. a mucha gente no se ríe porque ¿qué quiere decir eso? Entonces, a veces resulta esto un aspecto limitante en el alcance que podamos tener entre nuestra audiencia, pero secreto no lo podría decir porque yo le cuento por ejemplo hay trabajos como Alcides Calla que lo conoce usted, que ha hecho un trabajo acerca del programa una tesis y yo a través de esa tesis me he enterado de la cosa que yo estaba haciendo, del análisis digamos científico o lingüístico de algo que yo manejo sin saber que eso era una especie de técnica que hay que utilizar, ¿no? Entonces, el secreto la verdad no lo he logrado descubrir, pero yo creo que para para esto yo honestamente le digo sufro mucho, es muy difícil, no tengo la capacidad de otros humoristas natos como Cocomanto por ejemplo que realmente tiene el talento innato natural para crear humor. A propósito de Cocomanto y Olla de Grillos, un otro programa humorístico que estuvo presente en Radio Altiplano también en La Paz, ¿qué podría señalar de don Cocomanto que a propósito vive ahora acá en Cochabamba? Sí, pues para mí como le decía es un genio, no simple, esa palabra es la única que cabe a su trabajo, yo lo considero un maestro, alguna vez, en una o dos oportunidades yo participé en Olla de Grillos y realmente me quedé admirado de la forma de trabajar, es un hombre brillante, lástima que no sepamos cómo está realmente, parece que hay cierto secretismo que no se quiere decir sabíamos que está un poco delicado de salud pero eso no le quita todos los méritos que tiene que ha tenido en este plano del humor, es un escritor muy versátil, muy amplio, un poeta reconocido internacionalmente pero el humor yo creo que nacional le está muy agradecido por su aporte. Don René ¿podría más o menos sintetizar alguno de los personajes que aparece crecen frecuentemente en su programa Confidencias? No le comprendo muy bien, o sea, ¿cómo se hace? Caracterizar alguno de los personajes, por ejemplo, Floripondio. Ah, no, para hacer esto tengo que estar en el tren de hacer Floripondio, ¿no? El Floripondio, personaje que hace unos tres años que ya no está en la radio. Oh, ya. Sale esto cuando estamos en el diálogo, ¿no? Hay que tener el tono del interlocutor, en este caso de la interlocutora que es la pochocha para darle la entonación correspondiente. Tendría alguien que pegarme para que me queje. Y la pochocha, ¿quién es la que interpreta a ese personaje? Este personaje lo hacía Cacho Mendieta. Oh. Sí. Bueno. Ahora, hablemos de reconocimientos, don René. En su biografía hay una distinción que ha recibido como premio a la mejor caricatura. ¿Cómo se sintió en aquel momento? A la mejor caricatura. Eso dice en su biografía. Ah, sí. Es un concurso que hizo la Universidad San Francisco de Asís aquí en La Paz. Un concurso de caricatura. De caricatura de tipo social. Y yo presenté un trabajo y ahí salió premiado mi trabajo. Después en Sucre cuando era muy joven también presenté un trabajo un concurso auspiciado por la Facultad de Economía de la Universidad de San Francisco y también saqué el primer premio pero hace muchísimos años pero en caricatura. ¿El programa Confidencias ha recibido alguna distinción algún reconocimiento sí, sí hemos recibido varias distinciones reconocimientos de diversas instituciones y algo que realmente nos llenó de mucho orgullo claro todas las instituciones merecen nuestro respeto nuestro agradecimiento pero fue la Asociación de Periodistas de La Paz la que nos dio un reconocimiento como el mejor programa de radio de ese año hace unos tres cuatro años creo. Ahora don René ¿cómo compatibiliza su trabajo de profesor su trabajo de humorista en la radio y también la caricatura que es lo que más le gusta según dijo hace rato? Bueno respecto a lo de profesor ya hace muchos años que me he jubilado Ah ya Sí estuve bastantes años también como docente en la universidad dando clases de radio especialidades de radio en cuanto al dibujo lamentablemente no pues no ya no lo he pero alguna vez dibujo hago humor pero es para mí para mis amigos para que alguien más vea no lo publico me gustaría mucho trabajar para algún periódico escribir un artículo acompañado de su caricatura pero no no se ha dado esta oportunidad De cara a los futuros comunicadores ¿qué cualidades debe tener un libretista de humor político? No yo creo que no el humorista no escoge voy a ser humorista sino que se le sale de por sí voy a ser humorista de humor entra a comunicación para especializarse en eso no es frecuente yo diría así ¿no? lo que sí yo quisiera aprovechar esta oportunidad es para reiterar insistir en una necesidad que yo veo urgente desde mi punto de vista como trabajador de radio como fabricante de libretos como decía Coco Manto a la radio hay que darle la palabra la palabra es el pilar más fuerte más sólido de expresión dentro de la radio lamentablemente por diversas circunstancias que sería muy largo analizar la radio ha perdido un poco el peso la importancia que tenía la presencia que tenía la radio en la comunicación se ha alivianado el trabajo se ha automatizado y se ha hecho más espontáneo eso le ha quitado a la radio mucho de la característica de la de la esencia que tiene la radio que no la tiene ningún medio ni el escrito ni el video ni nada que es la creatividad la imaginación la radio es imaginación incluso dentro de los noticieros en cualquier cualquiera de los formatos que uno elege dentro de la producción radiomónica lo primordial es imaginar al oyente imaginar cómo le va a contar al oyente cómo le va a mostrar al oyente la realidad que está en el medio en la televisión tenemos 12 pulgadas 36 pulgadas de panorama pero el panorama como decía un gran comunicador el panorama de la radio es infinito le puede llevar a usted al pasado al futuro puede entrarse al fondo del mar es decir no tiene límites la imaginación y eso es lo que se ha perdido lamentablemente en la radio que es lo que yo quisiera que hagan los jóvenes si no es mucho pedirles que le pongan empeño porque esto de hacer el libreto no es que sea difícil pero hay que practicar y practicar y seguir yo sigo aprendiendo yo sigo aprendiendo no nunca me he considerado una persona que lo sabe todo hay nuevas experiencias y nueva tecnología cada día que hay que aprender a dominarla ¿no? algunos con más facilidad y otros con menos pero hay que manejar estas cosas pero siempre poniendo destacando la importancia que tiene la creatividad la imaginación en la radio especialmente en este medio tan hermoso que se llama radio y a propósito de la televisión don René Confidencias también ha buscado estar en la televisión ¿cómo fue esa experiencia? yo calificaría de interesante hemos tenido a mi entender éxito pero un trabajo muy grande muy difícil porque en ese tiempo la radio la televisión no estaba preparada para este tipo de producciones ¿no? no se puede de pronto hacer un set ¿no? llevar la cámara de un lado para otro el equipo técnico de las televisiones no estaba preparado para cubrir el tipo de requerimientos que nosotros necesitábamos pero de todas maneras hemos logrado hacer varios programas en la televisión microprogramas y ha sido muy interesante muy bonito hemos aprendido hemos manejado otro tipo de comunicación con la gente si no estoy mal si mal no recuerdo también me parece que incursionaron en el teatro hemos llevado la radio al teatro no hemos hecho teatro teatro es otra cosa hemos llevado la radio o sea hemos ido a mostrar a la gente cómo hacemos el programa hemos revelado nuestro secreto no no queríamos yo no quería me he hecho rogar muchos años Gacho Mendieta y los demás compañeros que son gente de teatro me insistían pero vamos al teatro pero vamos al teatro no 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 es mi ambiente hasta que ya me animé hicimos y sorprendentemente nos ha ido muy bien hemos aventado los teatros donde quiera que hemos ido nos ha ido muy bien ¿cuál es la reacción del público tanto en el teatro en la televisión como en la radio aunque en la radio es más difícil saberlo ¿verdad? sí en los radios lo percibimos a través de las cartas los llamados igualmente en la televisión pero en el teatro la comunicación es directa ¿no? la relación es personal y ahí realmente sentimos como ¿cuál es? ¿qué es lo que le gusta a la gente? ¿qué es lo que más le impresiona? ¿cómo tendríamos que hacer? hemos ido aprendiendo también a hacer radio dentro del teatro y ha sido una experiencia muy linda muy muy gratificante para nosotros un esfuerzo que ha valido la pena hacerlo la gente realmente es muy buena se ríe con las cosas que hacemos no sé se acciona muy bien se acciona muy bien le agradecemos al público quisiéramos alguna vez volver que pase esta famosa pandemia tal vez va a haber la oportunidad de hacerlo y don René ¿cómo ha sido posible seguir manteniendo la estabilidad de la producción de confidencias en este tiempo precisamente de pandemia? hay varios factores que sostienen que son el fundamento para que esto haya ocurrido confidencias yo creo que es un caso único en la radiofusión nacional de programa de humor que se mantiene por tanto tiempo por tanto tiempo y que pese a la evolución la irrupción de la televisión las nuevas tecnologías etc sigue manteniéndose hay un desafío que todo comunicación comunicador debería tener en cuenta uno hace un programa uno una propuesta con el propósito de llenar un espacio que se dio por un mes dos meses o un año ¿no? pero de pronto la acogida del público hace que ese proyecto se convierte en un éxito y eso obliga a seguir y seguir no de la misma manera sino ir renovando cambiando variando sucesivamente y lo más importante es la persistencia la tosudez no cansarse no cansarse seguir a veces arrepentirse de haber hecho una cosa que le gusta a la gente y que es un compromiso eso mismo crea paradójicamente un compromiso que a veces uno quisiera eludir ya estoy cansado ya no puedo más pero hay que seguir es bonito y a propósito de este contexto actual que estamos viviendo ¿cómo ha sido posible cambiar de 14 años de un presidente Evo Morales para luego asumir el humor político también en Arce Catacora? Menos traumático ha sido el cambio que cuando se fue digamos Carlos Mesey entró Evo Morales o que cuando salió Hugo Banzer y entró Jaime Paz ahí había más choque ¿no? la política cambiaba de esencia casi radicalmente es casi lo mismo en este caso ¿no? siempre hay algún motivo para extrañarse para llamar la atención y para reírse también en estos cambios una pregunta indiscreta ¿usted es bolivarista o es strongista? yo soy del tigre usted es bolivarista ¿no? buenísimo ya somos dos y con Alcides calla tres del tigre ah qué bueno sí así de también es tigre qué bueno ahora ¿cuán satisfecho se siente don René en relación a la producción de su programa Confidencias? sí yo yo le quiero contar para que más o menos tenga la idea de lo que me me ha preguntado adelante en Sucre yo salí muy jovencito hice muchas cosas en la paz ¿no? trabajé en la radio panamericana y de pronto la gente de todo el país empezó a valorar el programa en todas partes alguna vez fui a alguna comunidad campesina pero en el campo donde no había ni caminos ni luz eléctrica ni nada y la comunidad de campesinos que estaban ahí nos reunimos por algún motivo y conocían el programa es más les gustaba y sabían todo del programa los compañeros sabían todo entonces eso demuestra que el programa realmente tiene llegada tiene peso en mucha gente y una de mis ambiciones uno de mis sueños era ir alguna vez a Sucre donde nadie me conoce y mostrar lo que he hecho en otras partes lo logré lo logramos el año pasado y me encantó me sentí muy bien viendo la reacción de la gente es muy agradable lograr ese sueño alguna vez eso creo que explica usted si alguna vez siento satisfacción o no creo que sí me siento satisfecho aunque a veces sorprendido porque la gente es demasiado buena y comprensiva con lo que hacemos y su familia ¿qué dice su familia respecto al trabajo que desarrolla? bueno pues obviamente mi esposa mis hijas tengo dos hijas me han ayudado mucho me ayudan me impulsan saben cómo hago las cosas y son tolerantes con el tiempo que a veces aplico para hacer este este tipo de trabajo me ayudan mucho de aquí para adelante don René ¿qué retos aún quedan? a seguir llenando la expectativa de la gente ojalá que no nos falten las fuerzas la imaginación la creatividad yo quisiera que haya aporte también de la nueva generación que hayan creativos escritores vibretistas que salgan de la universidad que con ese propósito y que manejen esta técnica que es tan bonito tan agradable cuando uno le pone empeño entonces el desafío es hacer cada vez mejor las cosas y superarnos permanentemente a nosotros mismos don René ya a los 76 años de vida no lo quiso decir hace rato jubilado además ¿cómo va desarrollando este trabajo de creatividad pero además diría yo enfrentando estos espacios de vida de trabajo y de pandemia que estamos viviendo ahora? le voy a decir yo creo que si no hago si dejo de trabajar me enfermo entonces para mí es una forma de mantenerme en actividad estar siempre al tanto de lo que pasa en Bolivia en el mundo conocer a la gente como piensas o sea esa ocupación a uno lo mantiene relativamente alejado de los problemas de salud etcétera del cansancio de la vejez pero bueno llegará el momento en que también estaremos totalmente agotados y llegará la hora de decir adiós Don René ya para acabar la entrevista le pediría que se despida del público que verá el programa a través de Facebook y a través de YouTube primero Don Constantino le agradezco mucho reitero mi sorpresa por haberse fijado en mí y al público que le acompaña que que capta esta esta señal a través de los medios le agradezco muchísimo ojalá alguna vez los que no hayan escuchado el programa que escuchen ojalá que les guste y a los que conocen por favor si cometemos algún errorcito por ahí que no lo pasen por alto que nos comprendan que no siempre estamos bien iluminados todo el tiempo tenemos nuestras debilidades y tratamos de hacer siempre lo mejor les agradecemos mucho 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 a usted a su público y a la audiencia del programa en general en todas partes y esto más ojalá pues los jóvenes se animen se animen a este desafío en la gente joven yo he notado tiene mucho humor siempre está haciendo chistes siempre tiene una chispa increíble los jóvenes las chicas porque no se animan a hacer esto cuestión de empeñarse practicar fallar una vez fallar otra vez y al final salen salen yo quisiera contarles alguna vez como las veces que habré fracasado y y vuelta a practicar esto siempre nos pasa a todos usted como comunicador también me imagino que conoce esta experiencia don René agradecerle otra vez por esta grata entrevista y desear que su programa confidencias siga recogiendo este humor político para que a través de la ironía de la picardía y del humor en alguna medida se pueda punzar el dedo también para que los políticos reaccionen y piensen que están en representación de un país gracias por su trabajo nuestro entrevistado de hoy don René Rosquellas Fernández que tiene en su programa confidencias el mote de Roque es un caricaturista profesor es productor guionista director del programa confidencias que ya lleva 40 años en el ámbito de la radiodifusión boliviana pero también ha señalado su trabajo como profesor tanto en el ámbito de la secundaria como en el ámbito universitario destacar esta presencia de 76 años de aporte a la producción radiofónica de aporte a sensibilizar a través de su programa tanto al público como a los políticos que de una u otra manera siguen la difusión del programa por cierto no es fácil hacer humor político hay que estar enraizado hay que estar siguiendo todos los acontecimientos de modo que los políticos no se sientan molestos ofendidos y creo que en ese trabajo don René ha tenido la perspicacia de ser muy prudente y muy equilibrado un trabajo que sin duda hay que destacarlo y lo destacamos en memorias que perduran gracias ha sido un gusto tenerlo en el programa un abrazo gracias igualmente muchas gracias hasta pronto un abrazo